Tampico Localizada en el noreste mexicano, Tampico es para muchos una ciudad-puerto pese a no encontrarse el mar en el municipio, sino en su vecino Madero. El municipio tampiqueño sí cuenta con un importante río, el Pánuco. Tampico está rodeado por grandes ciudades, pues limita con Altamira, Madero, Tampico Alto en el estado de Veracruz y Ébano en San Luis Potosí. Desde Ciudad de México y San Luis Potosí son 450 kilómetros y desde Poza Rica a Veracruz son 220 kilómetros. Su clima cálido y costero la hace ideal para visitarse todo el año. Una vez en Tampico, deberás estar listo para bailar o dejarte contagiar por el ritmo de sus zonas huastecos y huapangos, pues estos no dejarán de sonar por donde camines. La fiesta que se vive entre sus calles es permanente y los tampiqueños no se limitan si de irradiar alegría se trata. Su hospitalidad y energía son otras de las características que los definen. Esto lo verás en cada uno de sus restaurantes y centros de consumo donde la palabra abundancia es algo que se han tomado muy en serio. Si eres de apetito discreto, toma en consideración compartir al ordenar, pues sus platos son vastos. Prueba sus deliciosas jaibas en sus diferentes presentaciones. A la mantequilla, a la diabla, a la crema, a la parrilla, a las brasas y cuantas fusiones más te vengan en mente. Este puerto jaibo, conocido así, por el tamaño y abundancia de este crustáceo en sus aguas, tiene un platillo para todos los gustos. Si gustas mitigar la sed y disfrutar del clima cálido de Tampico y su vecina ciudad madero, es hora de darte una vuelta al puerto para refrescarse con las glorias de Baco, donde los herederos de Don Chetos podrán prepararte un mojito de al litro o su bebida insignia y receta secreta, el Tampico madero. El corazón de esta parte de la ciudad es sin duda la plaza de armas. Todo en ese perímetro es alucinante, comenzando por su monumental kiosco, conocido como el Pulpo, que se instaló para sustituir al primero, que literalmente se llevó el viento durante el ciclón de 1933. Vale resaltar que este no fue el fenómeno meteorológico más trágico en la región, sino otro que llegaría poco más de 20 años después. Dedicada a la Inmaculada Concepción, esta opulente iglesia de estilo neoclásico, abre sus tres grandes puertas a feligreses y visitantes para que puedan admirar cada una de las joyas y curiosidades que ésta encierra. La Laguna del Carpintero, cuerpo de agua que destaca no solo por encontrarse en la parte central de Tampico, sino por estar unido a un manglar donde todavía se puede avistar garzas blancas y cocodrilos. Si deseas emprender un recorrido a bordo de un bote, dirígete al Canal de la Cortadura, donde existen salidas grupales programadas y lideradas por un guía, quien te llevará para conocer esta unión acuífera conformada por el río Pánuco y la Laguna del Carpintero. Edificada a finales del siglo XIX por encargo de Porfirio Díaz, la aduana marítima es una construcción de estilo neoclásico industrial, obra cuya genialidad refleja la elegancia e inspiración europea que caracterizó al entonces presidente de México. La herrería de sus barandales y otros espacios del sitio, así como la marmolina de sus pisos, fueron traídos desde Francia y España. Tal es la importancia de Tampico que su aduana fue la principal receptoría marítima en todo México y el puerto más importante durante el auge petrolero. Al salir del edificio, te sugerimos dirigirte a probar una de sus famosísimas y riquísimas tortas de la barda, elaboradas con 11 ingredientes que apacigan cualquier antojo. A tan solo unos minutos del centro histórico de Tampico se encuentra una de sus playas más visitadas, tanto por locales como viajeros. Este es ideal para ir a solearte y disfrutar de la oferta gastronómica local. Si continúas por el malecón, encontrarás a las escolleras, un paseo empedrado en sus orillas, pero pavimentado al interior. Las creaciones artísticas de los artesanos tampiqueños se compone de artículos construidos o decorados con piezas marinas. El mar, que es tan generoso en sus riberas, ofrece a estos artistas la materia prima de sus obras de arte. Son capaces de hacer joyeros, collares, portarretratos, pulseras y bolsas. Ahora que ya conoces los lugares turísticos para visitar en Tampico, no tengas miedo de salir de la rutina con tu familia y seres queridos. Al mismo tiempo que conoces nuevos destinos para tus próximas vacaciones, que tenga playas, parques, mucha cultura, edificios antiguos y un inmenso valor natural, sin duda Tampico es el lugar ideal. que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré Y este puerto sin igual Y de Tampico por siempre es el sentido de su